Josécito Figuraciones, en una sonrisa vergonzosa, la pasaba con sus ojos al calidoscopio, y allí dentro, dando vueltas despacito al tubo azul y oro, deteniéndolo donde más le gustaba, vivía una historia. Él no veía ni ojos, ni boca, ni manos, sólo armonía actual, viva leyenda encantadora, una frente total a veces, una siena absoluta, lo que él consideraba más dolorido en la vida de la madre. Y él la convertía sucesivo, apoteosis ardiente, en agua primaveral, en sol y luna, en azucena del patio mármol, en repique de campanas de vísperas, en racino de uvas, en cruz de mayo, en espiga granada, en virgen del rocío, en lluvia enredadora de campanillas azules. Juan Ramón Jiménez vino al mundo a las 12 de la noche del 23 de diciembre de 1881, aunque él prefería pensar que fue la misma noche de Navidad. Su padre, don Víctor Jiménez Jiménez, era un riojano viudo que junto a sus hermanos se había trasladado a Andalucía en busca de mejor fortuna y estaba casado en segundas nupcias con Doña Purificación Mantecón. La situación económica de la familia era bastante desahogada. Los Jiménez eran representantes de Tabacalera y de la compañía trasatlántica en Huelva. Tenían intereses en la minería de Cádiz y poseían fincas, viñas y olivares. Vivían en el número dos de la calle de la ribera, junto al río y la marisma. El poeta niño disfrutaba contemplando el paisaje desde la azotea, mirando los barcos que llegaban al que era entonces puerto de Moguer y el incesante ir y venir de los marineros. Pero su padre se cansó del ruido y los percances callejeros de la ribera y se trasladaron a la calle nueva. Ya entonces era un niño retraído, que se sentía distinto. Y el alma se me ponía hecha un tesoro, tesoro incomprendido, radiante y dulce, que se me debía transparentar en los ojos, en el gesto, en el silencio, porque todos me preguntaban qué tenía y por qué callaba. Tesoro que yo no rompía nunca jugando, que llevaba adentro con miedo, en un preludio inconsciente de ternura y armonía. Con diez años, Juan Ramón aprobó con sobresaliente el examen de ingreso en el Instituto de Enseñanza Media de Huelva y estudia los dos primeros cursos de bachillerato en Moguer. Pero su padre decidió que el tercer curso lo pasara interno en el Colegio de los Jesuitas, en el puerto de Santa María, donde ya estudiaba su hermano Eustaquio. Juan Ramón describirá más tarde el colegio como un edificio grande y frío, en el que vivió tres años de su adolescencia entre los hombres de negro. Recordará que aquel internado fue como una preparación para su obsesión de la muerte y que allí fue donde su fantasía infantil fue asesinada y enlutada por la enseñanza jesuítica. Juan Ramón mostraba preferencia por las letras, no le gustaba la aritmética. Cuando se aburría en clase, se dedicaba a dibujar en sus cuadernos sobre todo motivos religiosos, cálices, hostias, el corazón de Jesús y detestaba sobre todo los animales disecados de la clase de ciencias naturales. Tras finalizar sus estudios en el internado del puerto, Juan Ramón pasó algún tiempo en Moguer. Allí se enamoró de Blanca Hernández Pinzón, cuya familia mantenía una estrecha relación con la suya. En el balcón, un instante nos quedamos los dos solos. Desde la dulce mañana de aquel día, éramos novios. No obstante, consiguió convencer a su padre para marcharse a Sevilla, donde pretendía tomar clases de pintura. En Sevilla, su primer maestro y cicerone fue Salvador Clemente, artista gaditano que inició al joven Juan Ramón en la pintura al óleo y en la vida nocturna. El pintor organizaba en su taller frecuentes juergas flamencas a las que solía apuntarse el joven discípulo. Se conocen unos 30 trabajos de la paleta juanramoniana de esta época, sobre todo escenas costumbristas, retratos y paisajes. Al año siguiente, Juan Ramón abandona la pintura y quiere probar con el derecho, matriculándose en la facultad de leyes. Pero enseguida se cansa y abandona las clases. El joven compagina la diversión con su afición por la lectura, visitando con frecuencia el Ateneo Sevillano y la biblioteca. La decisión de dedicarse a escribir se había impuesto y en 1898 aparece su primer poema publicado en El Gato Negro de Barcelona, lo que le animó a seguir escribiendo para la prensa andaluza de la época. Combina los poemas románticos, de influencia bequeriana, con otros de contenido social. Perdida la esperanza de estudiar una carrera y tras sufrir varios desvanecimientos producto de la debilidad, deja definitivamente Sevilla y vuelve a moguer. Los médicos aconsejan a la familia que no le dejen trabajar, que le prohíban escribir, pero no lo consiguen y el flamante poeta sigue mandando versos a los periódicos. En su pueblo natal cae en un éxtasis romántico en el que la muerte, sobre todo de los niños y el cementerio del pueblo, pasan a ser los temas principales de su poesía. La biblioteca familiar le permitió continuar con sus lecturas. Víctor Hugo, Goethe, Schiller y Jain. En una publicación leyó varios poemas de Rubén Darío, que pasó a convertirse, según sus palabras, en el primer rey de su vida. Tras la publicación de Las amantes del miserable, Francisco Villaespesa, con quien se carteaba muy frecuentemente, le manda una tarjeta postal invitándolo a Madrid para luchar por el modernismo. La tarjeta iba también firmada por Rubén Darío. Sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo, el joven poeta se prepara para viajar a Madrid, llevando consigo el manuscrito Nubes, que contenía toda su obra hasta la fecha. Un ilusionado Juan Ramón llega a la estación de Atocha una mañana de abril de 1900. Juan Ramón se instaló en un piso de la calle Mayor y Villaespesa se convirtió en el guía entusiasta del moguereño por la ciudad. Su casa en la calle del Pez era el centro de reuniones. Allí se recitaba, se cantaba o se discutía mientras Elisa, la mujer de Villaespesa, tocaba el piano. Otras veces, el grupo se trasladaba a la casa de Rubén Darío, en la calle Marqués de Santa Ana, donde éste vivía con su amante Francisca Sánchez. La tertulia modernista continuaba por las tardes en distintos cafés de Madrid. El pidú, el gato negro o el lion dog. Allí el poeta de Moguer conoció a Valleinclán y a Benavente, pero detestaba el ambiente lleno de suciedad de las tertulias madrileñas, llenas de ruido, alcohol y humo. Con la marcha de su adorado Rubén Darío a París, el joven poeta se nutre del pobre modernismo español, pero empieza a sentirse enfermo y decide volver a Moguer a los dos meses de haber llegado a Madrid, dejando encargado de la publicación de sus libros a su amigo Villaespesa. Desde su regreso a Moguer anda esquivando a la muerte, que con el agravamiento de la enfermedad de su padre se había convertido en una amenaza que lo torturaba por dentro. Años después, la muerte del padre, que tuvo lugar un 3 de julio, fue descrita así por el poeta. Vi pasar a un cura para el cuarto de mi padre. Yo quería salirme de mí y salirme de mi casa. Me subí corriendo a la azotea. La puesta de sol sobre Huelva. La lechuza silbó varias veces sobre la montera con luna y cada silbido fue en mí un escalofrío. A la madrugada me despertó un grito agudísimo. Era mi hermana menor. A nuestros besos ya mi padre estaba frío. Lo supe mejor cuando lo besé en la sien. Las pesadillas poblaban las noches de Juan Ramón. El miedo a la muerte se convirtió en una angustia insoportable que le hacía perder el conocimiento. La familia, preocupada, lo envió a un centro de salud mental situado a las afueras de Burdeos. El poeta no se instaló en las dependencias destinadas a los enfermos mentales, sino en la propia casa del doctor Galán, el director del centro, quien le dedicó sus paternales cuidados. En la biblioteca del doctor, Juan Ramón leyó a los simbolistas franceses, Baudelaire, Verglaine, Malagme. También vivió tórridas historias de amor. Primero con una joven institutriz, llamada Francina, y después con la misma esposa del doctor Lalanne. Esta relación adúltera, que suponía una traición a su protector, le marcó profundamente y sembró en el alma del poeta un doloroso sentimiento de culpa. En su obra Rimas, abandona el modernismo y vuelve a Becker, al romancero y a San Juan de la Cruz, reinterpretándolos bajo la influencia del simbolismo. Los paisajes y las percepciones sensoriales reflejan los distintos estados del alma del poeta, y la obsesión de la muerte le lleva a verse a sí mismo como un muerto en vida. Me da terror cuando miro mi imagen en el espejo. Me parece que es la sombra de alguien que me va siguiendo. Siento miedo de mí mismo, de mi imagen siento miedo, y queriendo desarmarla, me doy a mí mismo un beso. Al sanatorio del Rosario, en el que se instaló el poeta tras su regreso a España, lo llamó el sanatorio del retraído. Sus médicos eran los doctores Simarro, Achúcarro y Sandoval, los tres pertenecientes a la institución libre de enseñanza. Pero la mayor alegría se la proporcionaban las novicias. Como un niño, Juan Ramón jugaba con ellas y les regalaba caramelos. Su preferida era Sor Pilar, pero con Sor Amalia la cosa llegó más lejos cuando él trataba de retenerla a todas horas en su dormitorio. La superiora ordenó la salida de Sor Amalia del sanatorio. Vallenclán lo visitaba a menudo. También Villa Espesa, Benaventi y Gregorio Martínez Sierra, entre otros. Tras la publicación de Rimas, que tuvo una favorable acogida por críticos y lectores, su dormitorio se llenó de jóvenes escritores que querían conocerlo. Entre ellos estaban los hermanos Machado. La tertulia se repetía todos los domingos. Después de colaborar en varias publicaciones, Juan Ramón decide crear su propia revista, Helios, que tuvo entre sus fundadores a Martínez Sierra, Pérez de Ayala y otros contertulios del moguereño. Su objetivo era servir de catalizador de la nueva sensibilidad simbolista que Juan Ramón y los suyos representaban. El verano de 1903, Juan Ramón lo pasó en la sierra de Guadarrama, acompañado por Simarro. A su regreso a Madrid ya no vuelve al sanatorio. Se instala en casa del doctor. Allí estudia inglés y alemán, lea a Shakespeare y a Nietzsche y asiste a las tertulias de la institución libre de enseñanza. Crece su admiración por Giner de los Ríos, que se convierte en un modelo. El moguereño hace suya la doctrina moral de Giner. Aprendí entonces de él, en su acción de educar a los niños, parte de lo mejor de mi poesía. Presencié en el jardín, en el corazón, en la clase, el bello espectáculo poético de su pedagogía íntima. Tras la publicación de Arias tristes, Juan Ramón es ya un poeta reputado. El siguiente libro de Juan Ramón, Jardines lejanos, está dedicado casi por completo a las mujeres. En sus versos, se debate entre la carnalidad acuciante y el deseo de encontrar a la novia blanca, encarnación de la pureza. El poeta seguía obsesionado por la muerte repentina y padecía una creciente fobia social. En una carta, Rubén Darío confiesa. Me da miedo conocer gente nueva. Sueño que cada uno trae un fondo de espinas y nosotros, los que somos de cristal, flores, de cosas sutiles y frágiles, no podemos resistir mucho. Tras finalizar su libro, Pastorales, Juan Ramón empieza a recibir noticias sobre la crisis económica que atravesaba su familia. La marcha al extranjero del matrimonio Martínez Sierra, que lo había acogido provisionalmente en su casa, precipita su decisión de regresar a Moguer a principios de 1906. Moguer ya no era el pueblo rico de antes. Las plagas habían arrasado los viñedos familiares y sobre las pobres aguas del río, contaminadas por las minas de cobre, se pudría el último barco de los Jiménez. La casa de la calle Nueva había sido comprada en pública subasta por los Hernández Pinzón y Blanca, la que fuera su novia, no quiere saber nada del poeta enfermizo. Juan Ramón se instala en una modesta casa de la calle Aceña, con su hermano Eustaquio y con una madre a la que encuentra vencida por la devastadora huella del tiempo. Se traslada frecuentemente a Fuentepiña, la finca familiar, cerca de la propiedad del doctor Almonte. Platero era el burro que servía al poeta para desplazarse por la finca. También fue su mejor amigo y confidente. Con él pasaba sus días, haciéndole partícipe de sus emociones. Así empezó a escribir Platero y yo. El poeta se comporta como un inadaptado porque cada vez se sienten más lejos de los valores tradicionales de la burguesía moguereña. Por eso, siempre que puede, vuelve al campo con Platero. Todos, hasta el guarda, se han ido al pueblo para ver la procesión. Nos hemos quedado solos Platero y yo. ¡Qué paz, qué pureza, qué bienestar! La tristeza que le produce la muerte de Platero le impulsa a convertir en libro lo escrito durante el tiempo en el que el burro fue su compañero inseparable. Sus siguientes obras están llenas de referencias al amor ausente. Un texto autobiográfico titulado Habla el poeta, que se publica en 1907, y en 1913, acababa así. Dadme siempre una mujer, una fuente, una música lejana, rosas, la luna, belleza, cristal, ritmo, renuncia, plata. Y os prometo una eternidad de cosas bellas. Juan Ramón vive ya dedicado en exclusiva a la búsqueda de la belleza a través del arte poético. En 1912 termina el libro Melancolía y en 1913 escribe Laberinto. Cuando esto lo publican, Juan Ramón adquiere la máxima notoriedad y es alabado por todos. Pero su aislamiento debe interrumpirse cuando la economía de la familia se derrumba definitivamente. Juan Ramón no tiene más remedio que abandonar Moguer. Con 31 años, Juan Ramón llega a Madrid dispuesto a vivir de lo que le rentaba la hipoteca de las fincas familiares. Durante los primeros meses lleva una vida social intensa. Asiste a tertulias y estrenos teatrales. Conoce a Gómez de la Serna, que no le causa una impresión demasiado favorable. Y también a Juan Guerrero Ruiz, un admirador de su obra que a partir de entonces se convirtió en asiduo visitante del poeta. Pero los ruidos le siguen perturbando y no le dejan trabajar. Ahora son unos vecinos norteamericanos, los Vain, que reciben amigos frecuentemente, cantan y tocan el piano. Entre estos visitantes solía encontrarse una muchacha de 25 años, alegre y desenvuelta, llamada Zenobia Camprubí. El poeta se enamoró de ella a primera vista. A partir de entonces comenzará un largo y tortuoso cortejo en el que Juan Ramón ideó todo tipo de estrategias para acercarse a Zenobia. Un día convenció a su amiga María Lejárraga para que diera una conferencia a la residencia de estudiantes e invitase a las Camprubí. El contenido feminista de la conferencia escandalizó a la mamá de Zenobia, la puertorriqueña doña Isabel Aymar, mujer católica y conservadora que se opuso firmemente a las relaciones del poeta con su hija. Juan Ramón se sentaba cada día en un banco de la castellana, frente al domicilio de las Camprubí, con la esperanza de ver a su amada. Le enviaba cartas pidiéndole sólo una amistad fraternal a las que ella respondía cada vez más cariñosa. Desde el primer momento, Zenobia trató de que Juan Ramón superara la tristeza compulsiva que sufría permanentemente. ¿Por qué está usted siempre con esa cara de alma en pena? Es usted un egoísta de primera, caramba. ¿No le da usted la gana de ver más que lágrimas en el mundo? Si a usted lo que le pasa es que necesita salirse de la dichosa rutina cariacontecida de su interior, yo le voy a curar a usted, pero de raíz. En el verano de 1913, ambos se distancian por las vacaciones y Zenobia le pide por carta que se olvide un poco de ella. Juan Ramón, por el contrario, empieza a escribir Monumento de Amor, libro dedicado a Zenobia. Me he convertido a tu cariño puro como un ateo a Dios. Lo otro, ¿qué vale? Como un pasado oscuro y andrajoso, puede todo borrarse. Después del verano el poeta se instala en la residencia de estudiantes, invitado por Jiménez Fraud, que le nombra director de publicaciones. Se sentía feliz porque había hallado un sitio silencioso que le permitía concentrarse en el trabajo. Juan Ramón se encuentra allí con los intelectuales más importantes del momento. Jorge Guillén, Ramón y Cajal, Américo Castro, Eugenio Dors. Y fue él quien trajo a la residencia al otro gran poeta del momento, Antonio Machado. Las obras de ampliación de la residencia de estudiantes fueron diariamente supervisadas por Juan Ramón, inspirándole una obra titulada La colina de los chopos, como él llamaba al emplazamiento que la acogía. Las relaciones con Zenobia empiezan a aclararse en 1914, cuando ella encuentra una manera de acercarse al poeta, salvando el obstáculo materno. Se trataba de traducir al castellano una obra del poeta Indurra Vindranath Tagore, reciente premio Nobel. Aquello llenó de esperanzas a Juan Ramón, que empezaba a vislumbrar el amor correspondido. A finales de 1914 se publica por primera vez Platero y yo. Y el éxito comercial del libro sorprende a todos, incluso al propio Juan Ramón. El poeta ya no duda de que Zenobia es la mujer de su vida. Vaya asusté haciendo a la idea de casarse conmigo. No lo dude más. Y poco tiempo después, Zenobia le da palabra de matrimonio. El poeta, que ha firmado un contrato con la editorial Calleja, como director literario, se siente eufórico. A finales de diciembre, Zenobia y su madre, se embarcan para Nueva York, y el poeta llena sus maletas de ropa nueva, dispuesto a marcharse tras ellas. El viaje fue descrito por el autor en un diario poético. Zenobia y su madre, ya resignada a aceptar lo inevitable, lo esperaban en el puerto. La pareja se casó en la iglesia católica de St. Stephen. En el viaje de vuelta a España, continúa trabajando en el diario de un poeta recién casado, su libro más depurado. Su autor consideraba que con él nacía el simbolismo moderno en la poesía española. En el relato del regreso, vuelve a cantar al mar, pero ahora lo identifica con la vida, y piensa que junto al amor, el mar había transformado su vida para siempre. Hay una cita de Dante Gabriel Rossetti, que utiliza a Juan Amos Jiménez como pórtico de sonetos espirituales, que yo creo que puede aplicarse a toda su poesía, aunque Rossetti y Juan Amos Jiménez lo aplican en este caso al soneto, que es que el soneto es un monumento al momento. Yo creo que él utiliza la inteligencia de la sensibilidad o la sabiduría de la sensibilidad y lo utiliza con mano maestra. Es un gran olfateador de experiencias profundas que merodean alrededor de uno. El Juan Amos Jiménez que más me interesa es el del diario de un poeta recién casado. A mí me parece el poeta más moderno, más atento a las posibilidades de la actualidad, del momento, más depurado, menos retórico. Inaugura un nuevo capítulo de la poesía española. Le da a la poesía española una flexibilidad, una cotidianidad y un interés por lo inmediato, por las cosas cotidianas inmediatas. Absolutamente nuevos. Tras una estancia provisional en la residencia de estudiantes, el matrimonio se instala en un piso de la calle Conde de Aranda. El autor se retira voluntariamente para dedicarse a su obra, mientras Zenobia es el complemento perfecto, protegiéndolo de las visitas no deseadas y proporcionándole equilibrio interior. En 1917, escribe sonetos espirituales y en 1918, eternidades. El poeta se siente en la plenitud de su arte, piensa que ya está acercándose a la sencilla perfección que siempre buscó. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. Y en los aforismos podemos encontrar la expresión de su ideología poética. Confío más en mi poesía para ayudar a los hombres a ser mejores y personales en paz, que en imposibles golpes políticos o imposibles gritos sociales. En 1919, publica el libro Piedra y cielo, dedicado a Ortega y Gasset. Por entonces declara a propósito de su obra. Creo en la perpetuidad de mi obra, porque me he derramado en ella misma. Juan Ramón se va sumergiendo en una desenfrenada actividad creativa. En 1922, publica su segunda antología poética. Juan Ramón disfrutaba recibiendo a los nuevos poetas, a los que prestaba su apoyo entusiasta. Le gustaba sentir la admiración de los jóvenes, aunque no quería ser considerado maestro de nada ni de nadie. Su obra se multiplicaba y ya era difícilmente clasificable. El poeta no dejaba de corregirla y depurarla sin descanso, pero seguían molestándole los ruidos. Por eso, en el verano de 1921, el matrimonio decide mudarse a un piso más tranquilo en la calle Lista. En este domicilio, Juan Ramón se embarcó de nuevo en la creación de una revista. Se llamó Índice y contaba con colaboradores de prestigio como Azorín, Eugenio Dors, Los Machado, sirviendo además de plataforma para jóvenes escritores como Salinas, Guillén, Bergamín, Damaso Alonso, Gerardo Diego o García Lorca. Zenobia, por entonces, completaba los ingresos familiares dedicándose al alquiler de pisos para extranjeros y de vez en cuando organizaba viajes con sus amigas. La naturaleza neurótica de Juan Ramón, descrita en El poeta gotoso, nos revela la necesidad compulsiva que el moguereño tenía del orden y del trabajo constante como defensa contra la ansiedad y la muerte. En ese mundo ordenado, la presencia de Zenobia era esencial. Por eso Juan Ramón no soportaba su ausencia, se sentía abandonado cuando no la tenía cerca. En cambio, disfrutaba paseando con ella por los jardines del retiro. Las dos normalidades que más me gustan son quedarme en mi casa con mi mujer y mi obra y viajar con mi mujer y conmigo. El elegido apartamiento del autor y su total desconexión con el mundillo literario del momento provocaba malintencionados comentarios. La mayor alegría que un poeta, un artista puede sentir en su vida es que a sus 42 años se le vuelva a zaherir por raro, por incomprendido, como a sus 19. Y la mayor pena, que quienes le den esa alegría sean los que empezaron con él a amar, ensalzar y defender los prestigios del arte puro. En julio de 1924, el matrimonio visitó Granada, invitado por la familia García Lorca. Para el andaluz universal, como Juan Ramón se hacía llamar entonces, fue un viaje decisivo y un gran descubrimiento. La Alhambra y el generalife le inspiraron versos recogidos después en el libro Olvidos de Granada. Al año siguiente, en otro viaje a Andalucía, Juan Ramón conoció al joven poeta Luis Cernuda. El encuentro tuvo lugar en los Alcázares sevillanos. Y ese mismo año comenzará su amistad con otro gran poeta andaluz, Rafael Alberti. A mediados de 1927 comienzan los preparativos para el gran homenaje a Góngora. La reivindicación del gran poeta del barroco había aglutinado a todos los miembros de la llamada Generación del 27, que proclamaban una ruptura con todo lo anterior. Tres grandes de la literatura se habían negado a participar, Antonio Machado, Unamuno y Juan Ramón Jiménez. El cansado de su nombre, como entonces solía firmar, se había distanciado ya de los jóvenes del 27. Y en 1929, el matrimonio Jiménez se instala en una nueva casa en la calle Padilla, frente al sanatorio del Rosario. Está obsesionado con poder dar la forma final a su obra, antes de la llegada de una muerte que una vez más presiente cercana. El poeta está pasando por momentos especialmente dolorosos. A Zenobia le han encontrado un tumor benigno en el útero y está recibiendo sesiones de radioterapia. El día siguiente a la proclamación de la República, Juan Ramón estaba en su casa, colocando una pared muda junto al tabique del piso contiguo. Una vez más luchaba contra los ruidos que le impedían trabajar. En aquel Madrid efervescente, el poeta sigue recibiendo visitas de jóvenes escritores y especialmente de escritoras atraídas por la obra y por el hombre. Entre ellas se encontraban Ernestina Champourcin y Margarita Pedroso. Otra mujer que entonces frecuentaba la casa de los Jiménez era la joven escultora Marga Gil, que estaba realizando un busto de Zenobia. A sus 24 años había despertado la admiración de Juan Ramón, que creía firmemente en su futuro como artista. Una noche que Juan Guerrero llamó a casa de sus amigos, se enteró por la sirvienta de que los señores habían tenido que salir apresuradamente después de ser avisados por teléfono del suicidio de Marga Gil. Efectivamente, la joven escultora había destruido todas sus obras y se había pegado un tiro. Juan Ramón la encontró cuando todavía agonizaba. Al día siguiente, en el entierro celebrado en las rozas, el poeta escribe. Tu sufrimiento, muerta tú, se ha expandido sobre mí. Poco después, tras varias polémicas y el consiguiente intercambio de reproches, llegó la dolorosa ruptura con su querido discípulo Jorge Guillén. Todas estas circunstancias iban minando el ánimo de Juan Ramón, que finalmente vuelve a caer en una depresión nerviosa. Y Zenobia le confiesa secretamente a Juan Guerrero, que están sufriendo graves apuros económicos, ya que lo poco que ganan por el alquiler de los pisos lo dedican a la educación de Juanito Ramón, el amado sobrino del poeta. Aunque el autor vive apartado de la política, firma un documento a favor de Manuel Azaña, encarcelado tras la frustrada revolución de Asturias. En 1935, Juan Ramón rechaza el ofrecimiento de Gregorio Marañón para ser designado miembro de la Academia de la Lengua. No ha logrado superar los problemas de salud, pero le anima a saber que Platero y yo ya ha vendido más de 40.000 ejemplares. Poco faltaba para el estallido de la fratricida confrontación, que comenzó aquel 18 de julio con el levantamiento del general Franco contra el gobierno del Frente Popular. Juan Ramón, que escuchaba la radio, asustado y perplejo por lo que estaba sucediendo, se pone a disposición del legítimo gobierno republicano, firma documentos en su defensa y ayuda a Zenobia en su labor dentro de la Junta de Protección de Menores. Los incidentes desagradables se repetían a menudo. El matrimonio Jiménez comprende que debe abandonar Madrid, porque los riesgos eran cada vez mayores. Por eso solicitaron una entrevista con el presidente de la República. Azaña, decidido a proteger a los intelectuales, nombra a Juan Ramón agregado cultural honorario de la Embajada de Estados Unidos, y el matrimonio obtiene los pasaportes para salir del país. En una entrevista concedida a la revista El Mono Azul, que dirigía Rafael Alberti, Juan Ramón declaró por entonces. Creo que en la historia del mundo no ha existido ejemplo de valor material e ideal semejante al que en este año de 1936 está dando el pueblo español. El 21 de agosto Juan Ramón y Zenobia abandonaron España. En casa del poeta quedaban decenas de manuscritos de su obra en marcha, la mayor parte de ellos inéditos. A su llegada a Nueva York contacta con varias organizaciones de defensa de la República, entre ellas el Comité Americano de Apoyo a la Democracia Española. El matrimonio se traslada después a Puerto Rico, donde el poeta fue invitado para pronunciar varias conferencias. A su llegada a San Juan, el moguereño, se siente como en casa, comprueba lo mucho que aquello se parecía a su Andalucía natal. En noviembre, invitados por la institución hispano-cubana de cultura, el matrimonio emprende un nuevo viaje, esta vez rumbo a La Habana. A su llegada, Juan Ramón estuvo muy ocupado pronunciando varias conferencias sobre poesía española, patrocinadas por la institución que le había invitado. Como el poeta había soñado, también La Habana se parecía mucho a su moguer, a Cádiz, a Sevilla y además en Cuba fue acogido calurosamente. El reconocimiento que le rodeaba era un bálsamo para su espíritu herido. Comenzó a colaborar con varias publicaciones e impulsó el festival de poesía cubana y la creación de una antología que recogía lo mejor de la poesía local del momento. Sin embargo, Zenobia se aburre en Cuba y reclama su propio espacio. Estoy tratando de evitar la desmoralización que causa el ocio, imponiéndome alguna disciplina. Ayudar a Juan Ramón no es suficiente para llenar el día. Juan Ramón no quiere nunca hacer nada que otra persona le sugiera y la única manera de hacer algo con él es haciendo lo que él quiere, no importa el poco interés que una tenga. Cuando llega la noticia del asesinato de García Lorca, Juan Ramón no puede creer que aquello sea verdad. No quiero, no quiero creer la noticia y ahuyento de mí la segura pena profunda con que me golpearía la verdad. Que el cárdeno poeta granadino ha muerto, es decir, que lo han matado. Es verdad, Manuel de Falla, Fernando de los Ríos, Luis Rosales, hombres y amigos nuestros de las dos Granadas. En otra entrevista, concedida a una revista cubana, sus declaraciones fueron censuradas y el poeta intentó, sin conseguirlo, que se difundiera su mensaje íntegro, que contenía afirmaciones como esta. El clero y el ejército, columna vertebral de la insurrección, no tienen en España nada de espiritual. Es en el pueblo español donde reside la fuerza espiritual de España. Poco después, Juan Ramón recibió la terrible noticia de la muerte de su sobrino, Juanito Ramón, que combatía en el bando nacional. El poeta vertió su dolor en varios poemas de intenso lirismo. Al regresar de una excursión de varios días a Trinidad, Zenobia encontró a su marido hundido en un mar de tristeza. Juan Ramón todavía estaba acostado, pero se puso tan terriblemente regocijado de verme que me conmovió. Yo me alegré de verlo y estaba deseándolo, pero él parecía haber salido de un pozo profundo a la luz. De una cosa estoy segura, y es que Juan Ramón me necesita desesperadamente por ahora. Unos meses más tarde, Zenobia convenció a Juan Ramón para que pasaran juntos unas vacaciones en Nueva York. Allí el matrimonio se distancia peligrosamente. Zenobia piensa que ya nada les une, pues tienen gustos contrapuestos, y Juan Ramón estaba perdido, no podía vivir escuchando a todas horas hablar en un idioma extranjero. Se sentía verdaderamente desterrado. Tras varios desencuentros y alguna reconciliación, el matrimonio vuelve a hacer las maletas para viajar a Miami, donde una vez más, el poeta era reclamado como conferenciante. A los pocos días de su llegada a la Florida, Juan Ramón comenzó a escribir. Pero la tensión nerviosa producida por las noticias que leía o escuchaba en la radio, era insoportable. Por entonces se enteró de la muerte de Antonio Machado, y recordó un infructuoso intento de traerlo a La Habana, invitado por la universidad, circunstancia que lo hubiera salvado. Esto agrandó su dolor. Con el fondo trágico del final de la contienda civil y el destino de los exiliados, el poeta trataba de seguir escribiendo, mientras Zenobia desempeñaba perfectamente el papel de la esposa heroica de Juan Ramón Jiménez. Era ama de casa y secretaria, y además tenía tiempo para leer y hacer nuevas amistades, pero el poeta no soportaba quedarse solo. Yo no entiendo exactamente cómo funciona su cerebro, pero creo que el choque constante por las pérdidas que ha sufrido es la razón por la que se resiste frenéticamente a perderme de vista. Después de todo, yo soy en parte dueña de mi propia vida y Juan Ramón no puede vivir la suya parte de la mía. Zenobia es una mujer que ha sido, fue un fundamental en su vida. Él desde luego si no hubiera conocido una Zenobia hubiera habido que inventársela. Ella es una mujer que además es muy inteligente, que sabe perfectamente cuál es su misión en la vida. Ella, a pesar de que, bueno, una mujer que vale mucho, ella se da cuenta de que su verdadero valor o misión en esta vida es apoyarlo y ayudarlo a él. Si no hubiera una persona con una fuerte personalidad, ella a pesar de ayudarlo a él, siempre quiso mantener su independencia laboral, luchó por el voto de la mujer, por la creación de becas de estudios a mujeres, que en aquel tiempo no estudiaba. Y entonces, claro, ella había sido educada en los Estados Unidos y tenía otra mentalidad, una mentalidad muy lejana a la mujer española de aquella época. Y claro, Juan Ramón necesitaba un tipo de mujer así. A mediados del mismo año, el poeta recibió una tarjeta de Guerrero Ruiz en la que le avisaba del saqueo que había sufrido su casa de la calle Padilla. Al parecer, el día que Franco tomó Madrid, varios intelectuales afectos al nuevo régimen, entraron por la fuerza en casa de Juan Ramón y se llevaron todo, libros, discos, el gramófono y todos los manuscritos que contenían gran parte de su obra inacabada. En junio de 1939, Madrid en poder de los totalitarios y también, 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 ¡ay, ay, ay! De Franco, 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 allanaron mi piso de Padilla 38 un grupo de escritores al frente de los cuales iba el joven ratero catalán F.R. A finales de año, el matrimonio se traslada a Coral Gables, el barrio de la universidad. Ya más tranquilo, Juan Ramón se concentra en la escritura y Zenobia tiene tiempo para cultivar la vida social. También pasean juntos y asisten a conciertos. A comienzos de 1940, Juan Ramón se siente inspirado, aunque España le sigue doliendo como una yala. El poeta prepara un seminario que va a impartir en la universidad y Zenobia se ha comprado un coche con el que la pareja hace frecuentes excursiones por los alrededores. Juan Ramón está de buen humor y cada vez le gusta más Coral Gables. Juan Ramón es como un niño en estos casos. Mientras conduzco, me acaricia la pierna más cercana a su mano izquierda para decirme qué maravillosos son para él estos paseos al atardecer. Lo agradecido que me está y cuánto lo está disfrutando. Después de un viaje a Nueva York, en el que Zenobia se dedicó a visitar a algunos familiares, el matrimonio vuelve a Miami con un voluminoso paquete que le han entregado en el consulado cubano. Son parte de los manuscritos que el poeta dejó en Madrid, que han sido recuperados por Guerrero Ruiz. Al regresar a Coral Gables, Zenobia toma una decisión. Quiere estudiar en la universidad. Juan Ramón se ponía enfermo cada vez que ella se iba, aunque al ver lo mucho que Zenobia disfrutaba con las clases de arte, él acabó por aceptarlo. En la Florida el poeta volvió a escribir versos que dictaba febrilmente a Zenobia. A mediados de noviembre de 1942, los Jiménez deciden dejar Coral Gables para instalarse en Washington. Esta había sido una fructífera etapa para Juan Ramón, que escribe allí romances de Coral Gables y uno de sus grandes poemas, Espacio. En Washington, instalados en un apartamento frente al parque de Meridian Hill, Juan Ramón y Zenobia inician una nueva etapa. Mientras, en España, Juan Guerrero había creado una pequeña editorial en la que pretendía publicar la obra de Juan Ramón. Esto no fue posible por desavenencias entre el poeta y los editores, lo que impidió que su obra pudiera conocerse en la España de entonces. En 1944 requieren a Zenobia como profesora de español en la Universidad de Maryland. El trabajo de Zenobia era un alivio para la economía del matrimonio. La mujer está dividida de nuevo entre su actividad profesional y el cuidado del marido, que por aquellos días andaba nuevamente deprimido, después de que en la prensa se hubieran reabierto las agrias polémicas que el poeta había mantenido con algunos de los hombres de la generación del 27. Después de este periodo de desazón, Juan Ramón se decide por fin a publicar los poemas escritos en el exilio, reunidos en un libro titulado Lírica de una Atlántida. En sus versos, el poeta panteísta da un nuevo significado a la muerte y la siente como una transformación. El alma del poeta se fundirá después de la muerte con la naturaleza. Tampoco este libro consiguió publicarse en España por problemas con la censura eclesiástica. Y Juan Ramón volvió nuevamente a relacionarse con los jóvenes. Recibe en su casa a la poetisa salvadoreña Claribel Alegría, a quien apadrinó con entusiasmo. Decidí escribirle una cartita a Juan Ramón diciéndole que yo estaba en los Estados Unidos y que me encantaría conocerlo. Y él me mandó un retrato muy lindo en que me decía con su letra así para que me reconozcas al llegar. Entonces nos hospedaron a mi hermano y a mí en casa de Juan Ramón hice novia. Y Juan Ramón y yo nos quedamos conversando hasta muy entrada la noche sobre lo que yo leía, sobre mis poemas, sobre todo esto. Entonces me dijo, me interesaría ser tu mentor. El magisterio de Juan Ramón fue muy duro para mí, muy duro, pero ahora se lo agradezco infinitamente. Por ejemplo, yo le llevaba dos poemas a la semana, le llevaba dos poemas, así porque iba dos veces por semana. Nunca me dijo que ese poema era buen poema. Siempre me dijo, esto es mediocre, esto es un lugar común. Pero al final de tres años, yo llegué un día a casa de ellos y se novia con una sonrisa muy pícara me dijo, Juan, te tiene una sorpresa. Le decía, ¿qué me tendrá de sorpresa? Y entonces en la mesita de centro de su sala había un legajo de papeles mecanografiados. Eran los poemas míos que Juan Ramón había elegido durante esos tres años, corregido muchos por él, en su puño y letra, y me dijo, tienes un libro, tu primer libro. En 1946, los Jiménez se trasladaron a Riverdale, una pequeña población cercana a la universidad. Y ese mismo año, Juan Ramón rechazó el ofrecimiento de José María Pemán para convertirse en académico de la lengua española. El régimen de Franco continuaba frenando el regreso del poeta a su patria. Uno de los aspectos más apasionantes de la escritura juanramoniana es la dimensión ética de esta escritura. Para Juan Ramón lo dijo de muy diferentes formas. Escribir poesía es construirse a sí mismo como persona. Si nos situamos ante un hecho como la guerra civil, ante el cual se desnudaron tantos y tantos intelectuales, podremos ver, desde el punto de vista concreto, la dimensión ética que tuvo la vida de Juan Ramón, por lo menos en este momento, y que se evidencia en su obra. Este rechazo de Juan Ramón a adherirse a lo que había sido la sublevación militar franquista, trajo consigo graves consecuencias, como por ejemplo que a Juan Ramón se le dejase de leer en España. En tanto, en cuanto Platero y yo era un libro de texto que se leía en todas las escuelas de casi toda Hispanoamérica, en España se leía el de Cuore de Damichis. Pero no es solamente eso, sino que determinados voceros del régimen de la época, por ejemplo, Gómez de la Serna, declara a Juan Ramón muerto, acabando su artículo en el imparcial con un descanse en paz, don Juan Ramón Jiménez. En 1948, el poeta fue invitado a Argentina, donde acababa de publicarse romances de Coral Gables, para que pronunciase varias conferencias. Durante la travesía empezó a escribir una de sus obras más bellas, Animal de fondo. No solo estás entre los hombres, Dios deseado, estás aquí también, en este mar, desierto más que nunca de hombres, esperando su paso natural, mi paso, porque el mar es tan olvidado, mundo nuestro de agua. El 4 de agosto llegaron a Buenos Aires, donde les aguardaba un apoteósico recibimiento. En el muelle se agolpaba una multitud de admiradores, amigos y estudiantes que aclaman al poeta. Entre ellos, se encontraban Rafael Alberti y su mujer, María Teresa León. Cuando llegamos al puerto de Buenos Aires y oí gritar mi nombre a un grupo de muchachos y muchachas, me sentí español. Español reconocido, revivido, salido de la tierra del desterrado, desenterrado, con mi piedra de fuente piña en el bolsillo del pecho. Juan Ramón pronunció la primera conferencia en un teatro abarrotado por dentro y por fuera. El éxito de su alocución, recibida con grandes ovaciones, le conmueve. Cuando finalmente consigue liberarse de la fervorosa muchedumbre, se funde en un intenso abrazo con Zenobia, lleno de significado. Juan Ramón Jiménez dijo, en un aforismo célebre, que su mejor obra era su constante arrepentimiento de su obra. Pero lo importante en cuanto a la poesía se refiere es esa idea de obra en marcha. Es algo que no se ha insistido suficientemente porque realmente él fue fiel a ese principio, de modo que su poesía mejor es su poesía última. A pesar de las circunstancias del exilio, exilio a veces penoso, difícil, sin embargo, él nunca olvidó ese compromiso extremo con la palabra poética. En los últimos años de su vida, en su exilio en América, Juan Ramón escribió cuatro libros de poemas, que yo creo que son cuatro de los grandes títulos de la poesía universal del siglo XX. Esos libros son, en el otro costado, Una colina meridiana, Dios deseado y deseante, y De ríos que se van. Ninguno de ellos llegó a publicarse en vida de Juan Ramón. Es ahora cuando realmente su obra está llegando a España. Juan Ramón, a partir de 1936, fue mucho más apreciado, mucho mejor entendido en América que en España. Un poeta joven, entonces, como Octavio Paz, en México, recibe los poemas de Juan Ramón en su revista Taller o en otras revistas que publicó posteriormente, como verdaderas joyas de la poesía, y así lo proclama muy pronto en uno de sus grandes libros de ensayo, que es El arco y la lira. En ese libro, Octavio Paz dice literalmente, o casi literalmente, que Espacio es uno de los grandes monumentos de la poesía española, perdón, el lengua española del siglo XX. De regreso a su refugio de Riverdale, Juan Ramón se siente lleno de energía creadora. Pero a mediados de 1950, el poeta vuelve a sufrir una crisis neurótica, se siente viejo y le pesa el exilio. Pasó de un centro hospitalario a otro hasta que el psiquiatra español Luis Ortega le recomendó que viajara a Puerto Rico. Allí, rodeado de gente que hablaba su propia lengua, como en Argentina, el poeta podría superar la angustia. En marzo de 1951, Zenobia y Juan Ramón llegan a Puerto Rico con el propósito de quedarse, pues tienen la posibilidad de colaborar con la Universidad de Río Piedras. Los médicos habían dictaminado que los males del poeta eran solo nerviosos, y poco a poco los va superando. Pero mientras él mejoraba, Zenobia empezó a sentir los primeros síntomas de un cáncer vaginal. Los médicos le recomendaron que se sometiera a una operación quirúrgica en Boston. Juan Ramón no pudo acompañarla en el viaje porque sentía miedo y cansancio. Ella, al marcharse, le dejó una carta. Yo me voy creyendo que esta operación alargará mi vida. Si no fuera así, no me habría ido. Perdóname por todas mis exaltaciones de última hora. Yo estaba deshecha por dentro y estaba tratando de hacerme fuerte. Mi alma está siempre contigo. El matrimonio se comunicó entonces a través de extensas cartas que van siendo más tranquilizadoras a medida que se confirma el éxito de la operación. El dolor por la ausencia del ser amado recorrerá los versos de la obra de Ríos que se van, el último libro de poemas de Juan Ramón Jiménez que comenzó a escribir por entonces. Al regresar a Puerto Rico, Zenobia anotó en su diario. Estamos en una etapa completamente distinta de nuestra vida. Juan Ramón y yo hemos pasado cada uno por una fuerte crisis. Él de locura, lo mío cáncer, pero creo que el sufrimiento por lo de él fue infinitamente mayor. Juan Ramón empieza a integrarse felizmente en la vida cultural puertorriqueña y colabora con la revista Asomante, cuyos textos fueron recogidos después en el libro La isla de la simpatía, como el de Moguer llamaba la tierra que lo acogía. Pero Zenobia volvió a recaer y fue sometida a varias sesiones de rayos. En 1953 el matrimonio se trasladó a una casa en cuyo piso superior vivía el doctor Batlle, con quien pronto hicieron amistad. Y el poeta sigue ordenando su extensa obra inacabada, ayudado por Zenobia. Y toda mi vida ha sido igual. He creado más de lo que podía recrear. He sido vencido. Creé más de lo que podía recrear de manera consciente. Esa es mi tragedia. En el verano de 1954 la salud del poeta se quiebra de nuevo. Zenobia deja las clases porque tampoco se encuentra bien. El poeta es hospitalizado y ella pasa sus noches junto al enfermo sintiéndose tremendamente angustiada. A comienzos de 1956, desde la Universidad de Maryland, es solicitada la concesión del premio Nobel para el poeta de Moguer. En 1955 el bibliotecario de la universidad cedió a Zenobia y a Juan Ramón una sala de la biblioteca para que instalaran allí sus cosas. Zenobia comenzó a colocar libros en las estanterías, luego el retrato de Sorolla y hasta llevó el sillón del poeta para que Juan Ramón se sintiera como en casa. Pasaron allí mucho tiempo juntos. Él tenía frecuentes ataques de mal humor por tener que dejar su obra inacabada. Obra mía, alma mía, carne mía, mi solo hijo, mi único hijo conocido, mi siempre joven hijo. El poeta también se deprimía frecuentemente y ella luchaba por sobreponerse a su propia debilidad y le reñía cariñosamente, tratando de restar importancia a las obsesiones del neurótico. Al llegar el año 1956, Juan Ramón regaló a su amada unos versos que decían envuélveme con tu luz para que la muerte no me vea. Cuando Zenobia estaba trabajando con su marido en la preparación de la tercera antología poética, volvió a sufrir los síntomas de que el cáncer había reaparecido. Por entonces escribió, ¿qué haría yo sin él? 40 años en que nos hemos ido queriendo cada vez más. Después de someterse a diversos tratamientos que resultaron frustrantes y dolorosos, la enferma presiente el final y se preocupa por dejar ordenados todos los asuntos concernientes a su esposo. Internada en una clínica de Puerto Rico, Zenobia agoniza mientras empiezan a escucharse rumores sobre la concesión del premio Nobel a Juan Ramón Jiménez. Mientras acompañaba a su esposa en las últimas horas, el moguereño recibió la confirmación. Le habían concedido el Nobel. Solo dijo una palabra con amargura. Ahora. El 28 de octubre muere Zenobia. Juan Ramón no podía aceptarlo y volviéndose a los amigos que le acompañaban dijo, denme una píldora, un revólver. Tengo dolor de mí. Quiero morirme. Tengo que irme con ella. Se lo prometí. Investigando yo en la sala Zenobia de Juan Ramón, leí una carta de un sueco en que decían, acababan de, estaban traduciendo Platero y habían, habían publicado unos poemas de él en una revista literaria de Suecia, prestigiosa, y ya era conocido allí por cuatro, cinco, seis grandes escritores. Y esta persona dijo que muchos hablaban del Nobel para Juan Ramón, esta persona de la opinión que él era el único escritor español en estos momentos que merecía un Nobel, pero que nadie lo había propuesto de acuerdo a las reglas. Me dijo el jefe, bueno, escribe la carta y yo la firmo. Y un día yo recibí un telegrama de la Universidad de Puerto Rico, diciéndome que querían que estuviera allí para cierto día, para cierta fecha. Llegué a Puerto Rico el otro día, era por la mañana temprano. Me recibió el asistente de don Jaime Benítez, que era rector de la universidad, y me dijo, lo primero que vamos a hacer es ir a ver a su novia. Vino un periodista sueco, porque se rumoraba que le mandara la novela a Juan Ramón. Este buen hombre le dijo a su novia que él iba a llamar a Suecia a ver si era verdad. Es como decirle, no te mueras, quizás tenga buenas noticias para mí. Después de eso, ella cambió. Ella había dejado de hablar. Ella empezó a tararear una canción. Fui a verla. Fui a verla y me cuesta tratar de contarlo, porque ella me cogió la mano y me la apretó. Y le vi la luz en los ojos. Yo sabía lo que ella me estaba diciendo. No tenía que... Ella no tenía que hablar. Yo sabía lo que ella me estaba diciendo. Fue un momento emocionante. Yo creo que ella murió gloriosa, porque se daba a su marido con el premio que justamente merecía. Los días siguientes, Juan Ramón estuvo acompañado por su sobrino, Francisco Hernández Pinzón, quien trató de convencerlo para que volviera con él a España. Pero no lo consiguió. El poeta no tenía fuerzas para viajar y se encerró en su casa de Hato Rey, rodeado de recuerdos de la mujer ausente. El 10 de diciembre, el rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, recogió en su nombre el premio Nobel en Estocolmo. La salud del poeta fue empeorando progresivamente y necesitaba todo tipo de cuidados, pues se negaba a comer y a ver la luz. Solo la voz y la compañía de los niños y los jóvenes estudiantes consiguieron hacerle reír. Frecuentemente visitaba el cementerio y dejaba flores sobre la tumba de Zenobia, con quien quería reunirse lo antes posible. Juan Ramón Jiménez murió el 29 de mayo de 1958 a consecuencia de una bronconeumonía. En un primer momento fue enterrado junto a Zenobia, en el cementerio de Portacoeli, pero después sus familiares trasladaron los restos de la pareja al cementerio de Moguer. Juan Ramón Jiménez murió el 31 de dezembro. Juan Ramón Jiménez murió el 30 de junio de Dallas. Juan Ramón Jiménez murió el 30 de junio de San Juan Ramón. Juan Ramón Jiménez murió el 30 de junio de noon, los ministros de los años y en el memoria de San Juan Ramón. Gracias por ver el video.